En este video, tú vas a aprender cómo lavar tus vidrios de la manera más fácil y rápida, obtiendo resultados de esto a esto. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, muy simple. Las cosas que vas a necesitar son agua, limpia vidrios, plastilina, navajas, microfibras y cera líquida o en pasta. Pase número 1. Desengracir. Durante este procedimiento te voy a enseñar cómo limpiar los vidrios de afuera, pero si necesitas limpiar los vidrios de adentro, ve este video. En este paso vamos a remover la capa más gruesa de polvo. Vamos a empezar por rociar agua sobre la zona y recogerla inmediatamente con nuestra microfibra. Una recomendación que te doy es que vayas como si fueras culebra, aplicando de ligera a mediana intensidad para así evitar rayar los vidrios. No se te olvide limpiar los limpiabrisas. Simplemente rocea un poco de agua en tu microfibra y recoge la mugre con ayuda de dos de tus dedos, así como si estuvieras haciendo gorditas. Y ya que hayas removido todo el polvo y tu microfibra esté limpia, estarás listo para el siguiente paso. Pase número 2. Removidish. En este paso vamos a remover todas las cosas que están bien pegadas al vidrio, tal como lo son los mosquitos o la poporruqui de pájaro. Simplemente rocea la zona con limpia vidrios y dale una pasada con tu navaja, asegurándote de ir a un ángulo de 45 grados y mojar la zona lo más que se pueda para mejor lubricación. Y ya que hayas removido estas cosas y secado la zona, estarás listo para el siguiente paso. Paso número 3. Decontaminación shish. En este paso vamos a remover todos los contaminantes que no pueden ser removidos por el agua o por navajas. Usando este método te ayudará a mejorar un chingo la visión de tu carro. Simplemente rocea la zona con cera, dale una pasada con tu plastilina yendo en círculos y cuando veas o sientas que hay un lugar al que se está pegando más, enfócate en ese lado hasta que esté totalmente suavecito. Y ya que hayas pasado la plastilina por toda la zona, dale una pasada con tu microfibra para secar bien la superficie. Lo que acabas de hacer es remover todos esos contaminantes que opacan a tu vidrio y abrillantarte y aplicarte una protección hidrofóbica que durará una semana. ¿Y qué pedo chile? ¿Qué es esto? Bueno, déjame decirte que esta protección simplemente actúa como un impermeable en la lluvia ya que se resbala todo el agua, pero también te ayudará a que tu cristal se ensucie menos rápido. Y si quieres que tu protección dure más, simplemente aplica cera de pasta después de que hayas pasado la plastilina. Y ahora que los vidrios están bien pinche limpios, hay que ver el antes y el después. ¡Woohoo! Y si vas a limpiar tus videos y te gustaría que yo los viera, toma una foto del antes y el después y compártelo en mi Facebook o mi Instagram. También quiero ver pues. Y si te gustó este video, dale un pulgar arriba. Y si necesitas saber más cosas de cómo mejorar tu carro, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias familia, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!